¿Cadillac? ¿Quién? ¿Quién eres? ¡Ambugus! ¡Cállate vieja culiaos! Estaba re contento porque había llegado el 18 tiki tiki ti Cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la Maldonao Y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a los choro tiki 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 ta 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 teke teke nueve la ta 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 Y me fui corriendo a comer a Sao y a chupar culo como condenado y me topo a Uuuuy Smuggledum Tam selam veriyordum Y baktum kendi arabam üzerime geliveriyo ¡Amban tarnam dit! ¡Aman is-